Expo Imagen 2015 es el evento organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la UAM para presentarle al público en general los trabajos de sus mejores estudiantes. Tendrá lugar el próximo lunes y martes en el Hotel Real Intercontinental Metro Centro. Y para conversar sobre este evento y los proyectos que estarán en exposición, se encuentran con nosotros tres de sus participantes, Carolina Chamorro de la Línea de Moda Mapali, Carolina Robleto del Proyecto B y Xochitl Martínez de el Fotoproyecto A3x20. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Carolina, ¿cuántos estudiantes están participando en esta iniciativa y en qué consiste tu proyecto? Alrededor de, hay 28 proyectos alrededor de esta feria de estudiantes que estamos emprendiendo nuevos proyectos. Mapali es una línea de ropa que pretende ayudar a los artesanos a movilizar sus productos, aportándole un pequeño detalle en diseño y en calidad en todos sus productos. Entonces vos vas a tener en exposición algunas de las prendas que diseñaste para esta línea. Por supuesto que sí. La primera línea se llama Inditas 2015. Está inspirada en los trajes folclóricos de las Inditas y es una línea casual y juvenil para jóvenes. Carolina Robleto, este proyecto admite también otro tipo de, digamos, iniciativa. ¿En qué consiste lo que vos estás haciendo? Mi proyecto es una estrategia comunicacional que busca promover el consumo de alimentos saludables vegetarianos porque muchas veces olvidamos en nuestra dieta comer más vegetales, más frutas, más legumbres. Entonces lo que propone a través de herramientas de diseño y comunicación visual como campaña ATL, BTL, marketing de guerrilla, es promover estos hábitos y este estilo de vida saludable. ¿Tenés algunas muestras incluidas en la exposición de, digamos, la manera en que vas a transmitir esos mensajes? Sí, voy a tener fotografía de productos, de alimentos, toda la campaña estratégica con mensajes con un doble sentido como para humor porque está dirigido a jóvenes. Y va a estar ahí, también voy a tener boquitas para que se llenen, va a estar muy interesante. Xochitl, ¿en qué consiste tu proyecto? Mi proyecto es un fotorreportaje de tres historias de vendedoras de los mercados de la ciudad de León, contada en 20 fotografías cada una, con el objetivo de dar a conocer los mercados como espacios llenos de riqueza cultural y revalorizar la dignidad del trabajo de las mujeres vendedoras. ¿Cómo llegaste vos a ese foco de interés? ¿Qué te motivó a seguirlo? Bueno, siempre me ha gustado la fotografía y en especial la fotografía documental porque pienso que cuando queremos transmitir un mensaje es el mejor medio de comunicación. Entonces me di cuenta que había un problema de valorización en la dignidad del trabajo de estas señoras. Entonces quiero ayudarlo y quiero abrir el ojo a las personas para que reconozcan el trabajo de estas vendedoras. Los proyectos de ustedes tres y probablemente de todos los estudiantes que participan en este evento, trascienden a lo que uno comúnmente asocia con un proyecto estudiantil. ¿Esta iniciativa de ustedes puede convertirse, digamos, en una oportunidad laboral para ustedes? ¿Algo que trascienda los límites de esta exposición particular? Yo diría que lo importante es que a lo largo de la carrera se nos ha permitido encontrar lo que nos gusta y creo que una vez al finalizarla tenemos la oportunidad de aplicar todo lo aprendido y de echar a andar un proyecto que sea importante y que tenga un sentido en la sociedad realmente. ¿Cuál es tu objetivo principal, Carolina? ¿Vos qué perseguís con tu proyecto? Busco cambiar hábitos, lo cual es muy importante y no se puede lograr hoy en día sin una estrategia de comunicación bien dirigida. Y busco también que la gente se dé cuenta de la importancia de lo que uno come porque al final se trata de tu medicina, la comida es tu propia medicina. Xochitl, tu proyecto particular, digamos que está en la frontera del periodismo y el arte y definitivamente te sacó de las aulas y te sacó probablemente de tu estudio, de tu oficina para trabajar en el campo. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste para conseguir esta muestra de 20 fotos? Bueno, primero hacer pruebas de fotografía y de luz en los mercados y ahí fui conociendo a las vendedoras y ellas me decían estudias periodismo, no estudios diseño y comunicación visual, pero nuestra carrera tiene un pensum bien amplio y nos enseña muchas disciplinas porque usted sabe que ahora uno tiene que saber un montón de cosas en el medio laboral. Entonces les decía, les contaba mi historia y después cuando ya entraba en confianza con ellas me iba un fin de semana a su casa, a su comunidad, a su finca y también a las playas con ellas porque una vive en las playas. Y ayudaba, en el primer fotorreportaje tenemos limones, entonces ayudaba a cortar limones, dormía con ellas, comía con ellas, nos levantamos a la una de la mañana para ir al mercado, a vender, también ayudaba a vender. Tuve una experiencia bien completa. Entonces, pues hiciste una investigación de campo, tomaste la foto, editaste y diseñaste el producto final. Sí. Fue una experiencia bien intensa. Sí, principalmente en la elaboración del libro. Cuando uno está en este ambiente académico es como que está dentro de una burbuja que te protege, digamos, y todo está a tu favor, pero esta exposición está obligando a ustedes a salir de esa zona de confort de la universidad y a presentar sus trabajos hacia el público en general. ¿Eso es muy intimidante? ¿Se sienten preparadas para este paso? Yo creo que definitivamente sí. Sí, completamente. Creo que la universidad nos ha puesto el reto durante la carrera y creo que lo hemos sabido sobrellevar y hoy en día se puede ver el resultado en esta Expo Imagen. Creo que todo el mundo se siente capaz de representar de manera segura su proyecto y defenderlo. ¿El acceso a la exposición es abierto para el público en general y no tiene ningún costo? Gratuito, gratuito, completamente gratuito. Ya saben entonces, la Expo Imagen 2015 de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UAM estará presentándose este lunes primero y martes 2 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Real Intercontinental Metro Centro. ¡Gracias!